Bueno, hemos platicado y se trata de que gane la universidad, la escuela. Mañana vamos a ir a darle posesión a la directora a las 2 de la tarde y a seguir platicando, ¿no? Se lleva ahí a su consejo de unidad estudiantil, el consejo de unidad académico la otra parte, las subdirecciones la otra parte. De tal manera que eso nos va a permitir tener gobernabilidad, ¿no? Y como me mandó todo el consejo universitario, equilibrar las cosas. Ya la sociedad está intranquila, ¿no? Porque todos los que tienen algún conflicto lo quieren derimir en las calles y eso no es posible. No es posible alterar la paz de los acapulqueños en este caso, ¿no? De por sí ya con las condiciones en que vivimos hay problemas. Te imaginas echándole más conflicto a nuestro municipio, pues se destabiliza el mismo municipio. Así es que, afortunadamente, entendieron que el mandato del consejo universitario es algo que tenemos que seguir, que cumplir. Y por eso, pues, también les hice ver que si no cumplía yo, me iba a sancionar a mí el consejo. Y entonces la idea era que todos estemos juntos. Todos los estoy atendiendo, afortunadamente. Prácticamente es la última escuela donde había este tipo de situaciones, pero afortunadamente ya entramos todos en razón, ¿no? Me hicieron, me pusieron atención y ya todos estamos contentos. Perfecto. ¡Gracias!